Mira a las estrellas, pensar en tu mirada, penetrante como cada una de tus pisadas Me llevan el alma al filo del mañana, y tus labios me llevan a una fantasía cercana Las palabras solo salen de mi corazón, entre oscuras y nieblas, consiguen deslumbrar tu resplandor Las palabras en mi cabeza bloquean demasiado mi creatividad, y cuando estás cerca mía, tengo demasiada tranquilidad Me vuelvo loco, solo con tenerte mi pensamiento, los días pasan lento, y sigo demasiado inquieto Pactaría con el diablo, mi objetivo es solo verte, mirarte a los ojos, y tener ganas de volver a abrazarte Me quedo embobado, en blanco se queda mi cabeza, solo aparece tu rostro, y hoy mirando tu belleza Después de todo mi tormento, tú eres esa chica, todavía me lo pregunto, y nadie me lo explica La melodía de mi alma, sale de mi corazón palpitando aquella mañana de otoño Todavía lo sigo pensando, nuestros labios unidos, hacen la novena sinfonía Yo quiero que sepas, que ese día lo repetiría